Con más, acá en MiraTV, esto es Buenos Días Latino. Nos encontramos con Rafi y Sorimar. Vamos a entrar en profundidad con el tema que tenemos hoy. ¿Qué le gusta más, la bachata o la salsa? Bienvenido chicos a MiraTV. Hola, hola, buenos días. Vamos primero con la pregunta, porque hoy llegamos al estudio preguntándole a todo el mundo, ¿qué te gusta más, la salsa o la bachata? ¿Qué te gusta más, Sorimar? La salsa. ¿Y a ti, Rafi? La salsa. Ahora, vamos al tema. El auge de hoy en día que ha tenido la bachata en los últimos años es impresionante. Ha logrado imponerse ya a nivel hasta de competencia, tanto como la salsa desde hace muchísimos años. Por eso que quizás se hace esa pregunta, ¿qué te gusta más, la bachata o la salsa? ¿En qué se parecen estos géneros, Sorimar? Pues mira, ahora mismo, como usted comentó ya anteriormente, en nivel de competencia, pues los dos géneros tienen cargadas, tienen trucos, tienen caída. Además, pues el sabor, el sabor cultural de cada país. Así es, Dominicana contra Puerto Rico, pareciera una competencia lo que tenemos hoy. Pero no es más que unir estos ritmos tradicionales. Rafi, ¿qué hay de particular o qué hay, qué debemos tener para bailar bien salsa? Pues mira, para bailar bien salsa y cualquier tipo de género, yo creo que pasión. Si tú bailas con pasión, bailas con entrega y sientes lo que estás bailando, yo creo que más que técnica y todo, es pasión y entrega. Pero ¿no crees que esto se convierte ya en un tema cultural, Rafi? Porque si vamos a Europa, hemos podido ver cómo hay escuelas de salsa y de bachata en Europa. Pero me disculpan los europeos y no se vaya a poder quebrar a mi gente en Tampa. Yo conozco un compañero allá que es de Europa, pero no tienen como que ese swing que tenemos latino. Sí, esa es la diferencia. Puede tener la pasión más grande del mundo, pero el latino, el boricua, el dominicano, el cubano, el venezolano, el latino. Pues ya tiene ese sabor porque es que nuestras raíces ya lo traen. Entonces nosotros a lo mejor no somos muy pasionales, pero como somos así coloquialmente, pues ya lo tenemos. Es como que este es nuestro look. Y muchas personas de afuera, decirle Europa, otros países que no sea Estados Unidos, vienen a Puerto Rico buscando eso. Buscando ese sabor, cómo aprender a mover los hombros, cómo poder desnudiar. Ustedes son bailarines profesionales. Sí. Bailarines y bailadores. Márcame la diferencia entre una cosa y la otra. Pues, por lo menos nosotros nos preocupamos por ser bailarines y bailadores. Pues el bailador es el más, el que tú usas, ese baile que tú sacas es de la calle, de la pista. Ese soy yo, que voy a una disco y saco bailar a mi pareja. Es un bailador. Vamos a un party, vamos a bailar con quien sea. Eso no importa, va a bailar bien o bailar mal. Yo me gusta bailar con todo el mundo. Punto. Y el bailarín pues ya es un trabajo, técnica, educación en el baile. Tienes que preocuparte tu outfit, como también tu imagen, es importante. ¿Y tú te sientes ya más bailarina que bailadora? Pues sí, yo empecé más bailarina y tuve que aprender a ser bailadora. Que es mucho más difícil porque el bailador ya tiene la sandunga y tiene que su mente poner la línea. Para mí fue la línea y partir la línea. Para mí fue más difícil. Ah, ok. ¿Y tú vienes entonces en retroceso? Exacto. Llegaste a una avanzada y luego ahora yo quiero ser bailadora. En cuestión de salsa, pues sí. Pero mira, lo analizas desde un punto de vista bastante profesional y por eso los trajimos nosotros acá. Por eso los tenemos hoy en día para explicarle al público cuál es la diferencia entre bailar, fíjate. Bailar acrobacia ya como jurado en un concurso, si es posible, yo creo que es el más espectacular. Aquel que se elevó y lanzó a su pareja ocho veces y resulta que no bailó nada. Exacto. Bueno, esto está bueno, está interesante la entrevista. Nosotros vamos a hacer una pausa porque tenemos que regresar a Tampa y ya en el cierre si queremos darle algunas técnicas a nuestro televidente. Seguro, seguro que sí. Así que, bueno, Emilio, ya lo escuchaste. Tienes que meterte sangre latina. Tenemos un español allá en Tampa. Sangre latina para bailar bachata y salsa. Continuamos con nuestros compañeros y con más de buenos días latinos. Y este tema es interesantísimo. ¿Qué le gusta más? ¿La bachata o la salsa? Para eso los expertos. Rafi y Sorimar. Ahora pasemos el switch y nos vamos a la bachata. A la bachata. Si te tocara enseñar bachata, ¿cómo comenzamos a bailar bachata? Pues de igual manera empezamos con el tiempo. En la bachata será una pausa. Hay un, dos, tres, pausa. Un, dos, seis, siete, pausa. Pero es como que la bachata tiene como que una cadencia más lenta o unos pasos más como que marcados que la salsa. Sí, en la bachata hay mucha más pausa que en la salsa. En la salsa hay una pausa en el cuatro y en el ocho de igual manera, pero no se siente. Hace dos, tres, seis, siete. ¿Y la bachata tiene en particular el levantar como que la cadera? Sí, ese estilo ya. ¿Es estilo o es obligado dentro del baile? Bueno, en la bachata se marca hace un, dos, tres, marcas con la pena contraria, pero no tienes que subir la cadera. Pues yo le confieso, cuando voy a bailar bachata, yo quiero levantar la cadera, pero no me salga. Entonces, yo le doy, y aparte que casi no tengo. Entonces, me voy a sacar con el hombro y le doy al que tengo al lado. ¿El físico cuenta? Pues sí, en la bachata, en cuestión de competencia, sí, pero es más fácil para las cargadas, para los trucos que vas a hacer. Pero en piso, pues igual no. O sea, puede ser cualquier persona de cualquier edad, pequeño, mayor, no importa. Me dijeron que son pareja, se conocieron bailando. Seguro. Comenzó la historia, tú la viste, me dijiste. Ella me vio, ella me vio a mí. Ah, ok, ok, ok. La humildad primero, ella lo vio y dijo. Yo la vi, yo la vi, yo la vi. O sea, tipo Jennifer López. Yo la vi bailando y fue, ok, pues sí, ella. Porque está de moda que hasta los artistas se involucren con un bailarín. Sí, es que ya el baile tiene química y a lo mejor tú bailas con diez mujeres, pero hay una con la que tú creas esa compatibilidad de que con ella yo me siento tan y tan cómodo que si te pones a ensayar, vamos a competir, pasas tanto tiempo. Juntos que pues llega el momento en que puedes sentir que cambien las emociones. ¿Y se conocieron o te puede hacer pareja en un show? Pues yo tenía una pareja anteriormente de baile, competíamos y él también. Luego que nos hicimos, no, qué buena competencia. Sí, porque entonces era en contra. Para no crear controversia, pues sí, vamos a bailar juntos. Y ustedes tienen una academia o trabajan específicamente con artistas. ¿Qué nos pueden decir de compartir escenarios? ¿Con cuáles grandes artistas han compartido escenarios? Pues mira, realmente somos bailarines freelance, somos bailarines que nos llaman. No tienen un centro de enseñanza como tal. Exacto. Nos llaman para dar que sea un domicilio. Exacto. Gracias a eso, realmente hemos podido la oportunidad de bailar con Michael Stewart, que somos coreógrafos ahora de él, de Víctor Manuel, Gilberto de Santa Rosa, La Sonora, El Gran Combo, Artistas Comerciales, Andy Montañez, con muchas personas. Pero pues cuando uno baila en freelance. ¿Y talleres para aprender a bailar bachata y salsa? Claro que sí. ¿Han participado? Sí, eso es lo más que nosotros nos involucramos en Puerto Rico, porque ambos trabajamos con jóvenes de bajos recursos. ¿Solo en Puerto Rico? ¿Aquí no lo han hecho? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos sí. Estuvimos en Las Vegas Celsa Congress, que eso fue el año pasado. Y ahí tuvimos una presentación y estuvo lo más chévere. Y ahora mismo pues estamos aquí en Orlando, vamos a estar trabajando en el restaurante de López Estefan en Bongo, este jueves. Ajá, ajá. Eso, que si quieren darte la visita por ahí. Sorimar, dejo esa cámara para que le digas a esas mujeres que se animen a bailar porque puede estar la pareja de su vida incluso, si no, no quiere estar ahí. Importante. Así mismo, y mira, el baile es súper importante para mantenernos fit, para mantenernos saludables. Es bien importante nuestra alimentación y de la mano pues movernos, ¿verdad? Es bien importante para estar activos y pendientes a todos los que vas a dar a nuestro alrededor. Así que, pongas en lista. Tu mensaje para todas las personas. Pues mira, ¿qué yo les puedo decir? Que tomas el baile como algo divertido, algo para pasarla bien, algo estericular, algo que tú seas fuera del trabajo, que sea como una terapia. Más bien, después si te quieres dedicar, pues ya sería más un trabajo, pero el baile es para disfrutar, para pasarla bien. Así que, sal a bailar todos los fines de semana, que eso es importante y va a quedar un buen fit. Bueno, ya lo saben, experiencia de vida. Esperamos pronto tenernos por acá para que nos estén enseñando a nosotros aquí en Orlando y a los chicos allá en Tampa. Vamos a regresar a los estudios con más de Buenos Días Latino. Ya lo saben, la vida es un baile. A bailar, machata, salsa o lo que ustedes quieran. Seguro, nos vemos. Chao.